¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva videoreacción en el canal. Hoy chicos, la verdad es que vamos a ver un vídeo que se llama Pirate Cove Pre-Show. Vamos a ver lo que viene a ser el pre-show dentro de la Pirate Cove del señor Foxy en el canal. Es del canal de Battington y tengo que deciros que tiene una pinta increíble. También comentaros que el vídeo está completamente en inglés, he activado los subtítulos, por lo que os recomiendo que esto lo veáis en pantalla completa y que os tentéis mucho en lo que van a decir los animatónicos, porque se ve que van a estar hablando entre básicamente Foxy, Bonnie y el resto de animatónicos. Como siempre chicos, antes de empezar con el vídeo, sabéis que dejando vuestros likes me dais un montonazo y que quien no esté suscrito al canal, ahora mismo se suscriba. Y no te lo digo yo, te lo dice el versucristo, amigo. Vente, suscríbete, porque te estamos esperando. También, muy importante, que me sigues en mi página de Twitch y que si tienes Twitch para mi... Amigo, te suscribas, que me ayudas un montonazo. Así que, dicho esto chicos, pidad palomitas, asiento. Y vamos a ver un vídeo de 8 minutos del pre-show de la Pirate Cove. Así que, dicho esto, le damos en 3, 2, 1, vamos a ello. Soy yo vuestro favorito bucanero, Foxy, ¿vale? Tenemos un gran show para ti. En 10 minutos. 10 minutos, ¿sí? 10 minutos, ¿sí? ¿En 10 minutos? Tengo que preparar mi voz para cantar. Le he dicho que vaya a limpiar el stage o algo así. ¿Qué? Es aquí, para el show. No un momento antes, no un momento más tarde. Están haciendo cosas súper raras. Bueno, ojo, 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 ojo. Bueno, esto está rarísimo. Está como alguien grabándolo, ¿no? No he entendido muy bien. Son como los niños viendo, literalmente. Están como viendo, literalmente. Soy yo vuestro favorito bucanero, Foxy. Cuando lo diga, tenemos un buen show para hoy. En solo 10 minutos. Están como repitiendo lo mismo de ayer. 10 minutos, eso es correcto. 10 minutos. 10 minutos. ¿Puedes creerlo? 10 minutos. Bueno, tenemos que agarrar nuestra guía antes de que el tiempo salga. Oh, y ahora tengo que preparar mi voz de cantar. La, 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 la. Bonnie, hazte de ser útil y mopar el stage, ¿no? ¿Qué tal? Aquí le dice, oye, Bonnie, ¿por qué no haces algo de utilidad y te pones a limpiar? Eso de que estaba riendo no va a ser un meme. Y te pones a limpiar el stage y le dice lo que tú digas, boss, jefe. Solo inténtalo. Va a pasar algo hiperturbio, seguro. Dios, da mal rollo. Un momento antes, un momento después. Y cuando llega la noche como que se pone tur... Madre mía, qué mal rollo. Está abriendo la boca. Go, go, go. Falta un niño ahora. Falta un niño, chicos. Qué mal rollo. Volverán a repetir lo mismo. En plan, no habéis llegado. Aquí vuestro bucanero favorito. Ahí está. Solo 10 minutos. Espera, 10 minutos. Eso es verdad. 10 minutos. Bueno, aquí dice... Mejor debemos de traer nuestro equipamiento antes de que empiece esto. La, 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 la. Bonnie, make yourself useful in my stage, will you? Just try not to slip, can't you? Wow, parece que Bonnie... Dios. Está pasando, se está rayando esto, eh. Ha desaparecido Foxy. Y otro niño fuera. Tengo que deciros que Battington es realmente muy bueno haciendo este tipo de vídeos. Es realmente espectacular el mal rollo que pueden llegar a crear. Se escucha rarísimo. ¡Guau! It be your favorite trust-buckling bucaneer. Foxy, the pirate Fox. Ha, 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 ha. When I tell you, we've got a grand show for you today. In just about 10 minutes. Wait. 10 minutes. That's right. 10 minutes. Bonnie ya no estaba bien, eh. Bonnie... Madre mía, Dios. Dios. Oh, and I've got to prep my singing voice. La, 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 la... Chicos, no está nada claro esto, eh. Nada. Es que tienen que desaparecer los dos niños, eh. Bueno, chicos, es muy bueno, es muy bueno. Queda un, una niña. Vamos a quitar. Bueno, ahora cómo estarán. Porque Freddy ha dado muy mal rollo. Eh, mirad esto, eh. O sea, es que no tiene sentido, chicos. Madre mía. ¿Cómo están los animatrónicos? Da muy mal rollo. Eh, esta cinta está prohibido. Está prohibido. ¿Qué se ha visto ahí? ¿Qué se ha visto ahí, chicos? Se ha visto algo, eh. Se ha visto un fotograma rarísimo. Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Eh, what the fuck. ¿Qué coño es eso, tío? No, no, no. Acojonante, 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 acojonante. O sea, realmente acojonante. ¿Qué es lo que importa, Foxy? Pensaba que tú querías audiencia. ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale, calmadito, por favor Calmadito Dios Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este pedazo de vídeo Tenéis abajo en la descripción, obviamente El canal de Battington Que ha sido realmente increíble Me ha gustado muchísimo Me ha conseguido meter, como siempre Ese mal rollo dentro del cuerpo Que muy pocos pueden hacer De verdad que es muy, pero que muy bueno Y como os digo Espero que os haya gustado un montón Este vídeo, que lo pongáis en los comentarios Que a quien no esté suscrito ahora mismo Se suscriba al canal Hacedlo por el Versucristo O hacedlo por la ardilla Ah, no, está la ardilla de Alvin, amigos Hacedlo por el Versucristo ¿Se va a hablar? Hacerlo Hacerlo, chicos, por el Versucristo Que se os quiere un montón Suscribiros Ponedme en los comentarios que os ha parecido Y que si tenéis canal de Twitch Que os paséis Y también dejéis un buen follow Así que, chicos, nos vemos Un abrazo muy, pero que muy fuerte Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!